¡Suscríbete! Quebró para el gol, peligro, gol y pago, Leandro, gol y pago, Leandro, barbaridad, barbaridad. Un zurdazo extraordinario. Juega para la quinta, está abajo, brazo, brazo. Definitivamente se va la novia, gana por 18. Campeón, 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 campeón. Hebraica y Maccabi del Uruguay campeón. Hebraica y Maccabi campeón del básquetbol. El título de campeón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!